¡Ah! ¡Yeah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Así! ¡La prensa! ¡Ah, ¿qué haces? ¡Ya, ahora! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ah! ¡No está atrás, no está de salmón! ¡Uy! ¡Está muy bien! Y que perciamos al Marcelo. ¿Ya es? ¡Machero! ¡Aquí es así! ¡Muchas! ¡Qué uchís! ¡No! ¡No, no, si estas practicadas! Gracias por ver el video.